Hay algo que todas las personas deberían tener en cuenta y para mí es la palabra más importante en trading y es un desarrollo. ¿Qué tal, traders? Soy Sebastián Zuluaga, Senior Trader de MDC. Gracias por la participación que tuvimos en el último video del último MDC Responde, donde estamos hablando de las cosas que debería saber para realmente vivir del trading. Y me sorprende porque hay un mix muy interesante y personas que ya lo hacen bien, personas rentables, que eso me gusta, pero al mismo tiempo personas que van a empezar de cero. Y de ahora en adelante, todo el contenido que voy a tratar de producir va a ser orientado para esas personas que están en cero, los que están en simulación y recién van a ir en vivo y muy importante, para esas personas que lo están haciendo bien, que están siendo rentables y que están en un punto del proceso donde esos pequeños detalles van a ser muy, muy, muy claves. Hay algo que todas las personas deberían tener en cuenta y para mí es la palabra más importante en trading y es un desarrollo. ¿Por qué me refiero a un desarrollo? Yo continuamente estoy en interacción con traders que lo están haciendo muy bien, con traders que recién están empezando y con traders que han estado batallando por hacerlo bien y han tenido rachas entre buenas y rachas malas. Cuando todas las personas empiezan en trading o siempre que estamos empezando un proceso como este, usualmente creemos que esto va a ser un proceso de desarrollar algunas habilidades, pasar como esa línea a la consistencia y ya por defecto nos vamos a mantener acá todo el tiempo y todo va a ser perfecto. Y yo quiero explicarlo desde varios puntos de vista. Primero, cuando estás empezando. Cuando estás empezando, quiero que sepas que si recién vas a empezar en trading, vas a empezar posiblemente la mejor profesión que puedas tener. Yo creo que no hay otra profesión que dé tanta satisfacción como lo del trading o un emprendimiento que una persona disfrute. Lo particular de este emprendimiento es que es un emprendimiento diferente donde no tienes muchas de las cosas que normalmente tienen los otros emprendimientos. Sin embargo, lo que también te quiero decir es que estás en un proceso o que has empezado un viaje de conocimiento, de crecimiento, de muchas cosas que nunca va a terminar. Por más habilidades que adquieras, por más rentable que te hagas, por más dinero que estés haciendo, por más libertad de tiempo, por más libertad de espacio que estés construyendo, nunca vas a poder dejar de aprender. Todavía vas a tener que seguir estudiando, todavía vas a tener que seguir haciendo un proceso de introspección, un proceso interno para entender cómo funciona tu ciclo de pensamiento, tu forma de procesar las ideas. Todavía vas a tener que estar revisando gráficos, estudiando. Todavía vas a tener que desarrollar la habilidad. Así que no creas que llegas a un punto y ahí todo terminó y ahí todo se va a organizar. No, vas a llegar a un punto en el que vas a estar muy bien, pero tienes que seguir desarrollándote. Primero, por mantenerte o por avanzar. Y no, obviamente, por quedarte. Los mercados son dinámicos. Lo más bonito no es solamente hacer dinero y tener la vida y los lujos. Yo no me siento motivado por eso. Yo me siento motivado porque es un proceso que no te permite quedarte en status quo y es un proceso que continuamente te hace estar mejorando. Y es un proceso que esa mejora pues depende más de ti que de cualquier otra cosa porque no necesariamente vas a mejorar leyendo libros. Si tú eres abogado, si eres contador, si eres profesional en cualquier profesión, pues vas a mejorar si vas a la universidad y haces una maestría, un MBA, un doctorado. No sé, en trading no funciona de esa forma porque hay muchísima información, pero no necesariamente esa información va a ser de valor para ti. Cuando uno va creciendo, uno va entendiendo que uno se tiene que ir haciendo ese mismo proceso y es uno el mismo responsable del proceso de uno. Por eso a mí me parece muy clave y muy genial el contar con una comunidad porque al tener una comunidad pues es una experiencia conjunta y eso es lo que hacemos en MDC y es lo que ofrecemos en el entrenamiento de MDC porque al fin del día no es la metodología, no es Daniel, no es Manny, no es Sebastián, no es ninguno de los traders de MDC. Al fin del día es el equipo, es el conjunto, es la comunidad, es los traders alrededor del mundo que tenemos y que nos podemos ir apoyando. De generar realmente conexión de hermandad sin vernos muy frecuente. Yo tengo mucha relación con muchos de los traders y relaciones muy cercanas y posiblemente nos hemos visto una, dos, tres veces en mis viajes, nos conocemos y empezamos a hablar y es como si ya nos conociéramos desde hacía mucho tiempo porque ya habíamos generado esa relación y eso es lo bonito de internet. Así que no va a ser un proceso que vas a llegar a un punto y ahí todo se va a acabar, va a ser un proceso que vas a llegar a un punto pero ahí todavía vamos a tener que mantenernos. Y para quien es rentable, quien lo está haciendo muy bien, quien ya tuvo la oportunidad de dejar su empleo, quien ya tuvo la oportunidad de empezar a vivir del trading, lo que te quiero decir es que no te quedes quieto, mantente moviéndote, mantente en circulación. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que el trading siempre va a ser una constante, un cambio y siempre depende, los resultados que tú tengas van a depender de la capacidad cognitiva que tienes. ¿Qué significa? Que esto es como cuando tienes un auto un auto lujoso, ¿ok? Él va a ir muy rápido, él va a ser muy bonito, él va a tener toda la potencia, él va a estar, es su último modelo, tiene la última tecnología, pero si no le estás haciendo el mantenimiento periódico, si no le estás dando cariñito, pues no se va a mantener siempre, no siempre se va a mantener viéndose bien, no siempre va a andar en la potencia, por más que vas a tener unos cuantos años que sí lo va a hacer. Así que tienes que, nunca llegues al punto de pensar que ya lo tienes todo y que ya todo es fácil y que nunca bajes la guardia, todavía sigue cuidando el dormir bien, el comer bien, sigue cuidando el entrenar, sigue cuidando el estar revisando gráficos, sigue cuidando el generar relaciones, sigue aprendiendo de alguien, nunca llegues al punto de morir de éxito, que es cuando una persona cree que ya se lo sabe todo y que ya nadie tiene nada por aportarle y que ya es lo máximo, lo más top, porque realmente tienes que entender que para llegar al punto en el que estuviste, para ser rentable, el mercado te hizo una persona humilde y te hizo reconocer muchos errores. Cuando se siente en el momento, nunca olvides eso, porque si lo olvidas, te lo aseguro que el mercado te lo va a recordar nuevamente. Esto es posiblemente la sensación y la satisfacción más grande que se pueda generar. Yo no tengo palabras para describirlo y creo que esto es algo que se tiene que vivir para describirse porque es el máximo grado de libertad que una persona pueda tener, pero también es el máximo grado de responsabilidad, de autonomía, de muchas sensaciones. Uno cuando empieza a ser rentable y lo empieza a hacer bien, uno llega un momento en el que se siente mal porque está siendo improductivo con el tiempo, porque siente que está haciendo mucho menos que el resto y está ganando mucho más que el resto porque ve que hay muchas desigualdades en el mundo y personas que se sacrifican mucho y no viven tan bien y que llegas a un punto en el que ya no te tienes que sacrificar tanto para vivir bien, pero nunca olvides todo lo que te sacrificaste para llegar a ese punto y también nunca lo olvides para mantenerte humilde, para mantenerte tranquilo durante todo el proceso. Yo sé que para muchas personas, obviamente, cada persona va a ver las situaciones o va a conseguir las situaciones de acuerdo al marco mental que tengas. Si es una persona con una estructura mental grande que puede tener cosas grandes, pues va a ver todo como una oportunidad. ¿Ok? Y esa es la estructura mental que uno adquiere en el trading, de ver siempre lo positivo, de ver siempre las cosas buenas. Así que nunca olvides esto. Creo que me extendí un poco, pero realmente me apasiona mucho hacer esto y creo que no todos los videos tienen que ser de clases técnicas, de clases teóricas, de temas y tal, que creo que ustedes si se suscriben al canal de MDC pues van a ver muchísima de esa información. Por cierto, me pueden seguir en mi Instagram personal, si hago como seabastrader, pero también esos videos donde contamos un poco acerca de la vida, del proceso que cada persona ha tenido, creo que les va a aportar mucho, especialmente después de ver la experiencia de las personas que sintonizan este video. Me gustaría conocer más o menos entre qué edad estás. Si te parece que este contenido es de valor, considera suscribirte, darle la campanita para que estos videos te lleguen y inmediatamente los publicamos. Puedes seguirnos en nuestro Instagram como en visitradingacademy. Recuerda, mi Instagram personal es algo como seabastrader, donde comparto un poco más de información más personal que de trading porque es acá donde compartimos la información de trading. Y nada, déjame saber las preguntas que tengan en los comentarios y qué les parece este tipo de videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!